Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido, ahora si comenzamos Alexis Canelo se encara con aficionados en protesta, tras los malos resultados registrados por los Diablos Rojos del Toluca en el torneo de clausura 2022 de la Liga MX, aficionados del cuadro Escarlata aprovecharon el receso en la liga por la fecha FIFA para hacer escuchar su voz y protestaron en las afueras de las instalaciones del equipo choricero este jueves por la mañana, con algunas mantas los fanáticos del Toluca reclamaron a los jugadores por el mal momento que viven en el torneo donde perdieron de nueva cuenta el pasado fin de semana en su visita al Estadio Azteca, siendo goleados 3-0 por las Águilas del Club América, otro de los equipos más flojos en este semestre, ante los reclamos el futbolista argentino Alexis Canelo salió a dar la cara a los aficionados mexiquenses, aunque el encuentro terminó en una discusión directa entre las dos partes. ¿Cuánto llevas en el club? ¿Cuánto has ganado? Preguntaron los aficionados. Nada, con el club, pero sí he ganado dos títulos de goleo, salí campeón de goleo con 11, ¿quién hizo más que yo? No lo hizo nadie, por eso me quedé, yo podría haberme ido libre, comentó Canelo. Lejos de aligerar la situación, las palabras de Canelo prendieron a los fanáticos del Toluca, quienes le reprocharon su actitud para con los hinchas choriceros, a quienes no voltean a ver cuando salen de las instalaciones, según un fan escarlata, yo salí a dar la cara con ustedes. Se defendió el argentino,